Ven y rompe los esquemas, vamos todos a gozar De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va Eso va, eso va Ven y rompe los esquemas, vamos todos a gozar De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va Eso va, eso va Ven y rompe los esquemas, vamos todos a gozar De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va Eso va De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va Eso va, eso va Ven y rompe los esquemas, vamos todos a gozar De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va Eso va De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va De lo que tú piensas quieras, de lo que tú quieras va Gracias por ver el video